Bueno, yo creo que la clave estuvo en el momento en que entró Valanta y Cataño. Lógicamente el trabajo de los otros jugadores desde el inicio, desde el primer tiempo, que no fue un primer tiempo claro para ninguno de los dos, pero pues tampoco digamos así que fue parejo, fue de ida y vuelta. Pero ya cuando vemos que Jona pierde fuerza física, que ya ha entregado todo, pues vemos la necesidad de entrar un volante más, ¿no? Y ya había entrado Valanta, la idea era que atacara por sector derecho, que lo buscáramos, que estaba entero, el marcador tenía amarilla. Y bueno, nos resultó, nos dio para hacer el gol y para qué, para tener una o dos posibilidades. Creo que ahí fue un momento clave, ¿no? Con la entrada de Cataño y la entrada de Valanta. Sí, 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 creo que hemos ido avanzando en esa construcción de equipo. Y bueno, yo pienso que el gol es producto, no tanto del, digamos, del partido, del trámite, de algo encontrado, ¿no? Para mí el gol se veía venir, para mí el gol estaba calientico y eso lo aprovechamos porque en otras ocasiones hemos tenido oportunidades y no las hemos concretado. Ya después fue darle manejo al partido.